Vamos a Fiscalía, allí se encuentra nuestra compañía Lucía Betancur, porque siguen cucurriendo a autoridades de gobierno por la concesión de Caturnasi. Buenas tardes para todos, ¿qué tal? En estos momentos aquí en Fiscalía, en plena Ciudad Vieja, se acaba de retirar el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, en el marco de la investigación, tras el acuerdo que firmó el gobierno con la empresa Caturnasi que habilita la habilitación o la extensión de la concesión del área portuaria, allí en el puerto de Montevideo. Se retiró sin realizar declaraciones, llegó sobre las 11 de la mañana y desde ese entonces estaba declarando en calidad de indagado. Luego a la hora 14, en minutos nada más, está previsto que arribe también para brindar su declaración, tras esta denuncia que presentó el Frente Amplio, el presidente del puerto, de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curvelo, a la hora 14 tendría que estar entonces arribando aquí a la sede de Fiscalía. Recordemos, en la pasada jornada ya declararon el Ministro del Interior, en su calidad de exministro de Transporte, Luis Alberto Gebre, y también lo hizo el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, ambos en la pasada jornada. Y lo que el fiscal, Gilberto Rodríguez, busca determinar o indagar eventuales irregularidades en lo que fue esta firma de contrato tras la denuncia que presentó, como decíamos, el Frente Amplio el año pasado y que la amplió en febrero de este año. Ambos, ante el fiscal, argumentaron que debieron firmar con Catunasi este acuerdo para evitar un eventual juicio millonario por al menos 1.500 millones de dólares, debido a que, según señalaron, Montecón, la otra empresa que también funciona allí en el puerto, estaba operando en los muelles públicos con algunas irregularidades. Por ejemplo, no pagaba los cánones, que sí lo hacía la empresa belga, y por esa razón movía al menos el 60% de los contenedores de forma irregular. Géber, por ejemplo, mencionó en su declaración ante el fiscal que el gobierno lo que buscaba era evitar, por supuesto, este juicio que finalmente no se concretó y porque entendía que este pleito iba a paralizar y a complicar allí la actividad en el puerto, si se tiene en cuenta la actividad que tiene actualmente la empresa Catunasi. Mientras que Ferrés señaló que cuando, ante el fiscal, mientras que durante el gobierno del Frente Amplio no se realizaron los controles pertinentes y se permitió que una empresa, Montecón, operara fuera de lo que es la actual ley de puertos. Por ejemplo, más tarde, en la jornada de hoy, el senador Charles Carrera, uno de los senadores que presentó esta denuncia por parte del Frente Amplio, decía en diálogo con Radio Sarandí que estos indagados, ambos, tanto Géber como Ferrés, pasaron de acusados a acusador. Por esa razón es que entiende que dieron vuelta la versión y que están mintiendo, dijo el senador Charles Carrera, como mintieron a lo largo de todo el proceso. Ahora están manos de la justicia en esta ronda de primeras declaraciones de estas cuatro autoridades del gobierno. Además, Carrera cuestionó cómo se dio todo este proceso, alegando secretismo en el acuerdo. En contraposición a lo dicho por Ferrés, que señalaba que no hay ninguna negociación que sea ilícita, bueno, Charles Carrera argumentaba en este sentido que hubo ocultamiento de la información. En rueda de prensa, en la jornada de ayer, el prosecretario de Presidencia argumentó que en el gobierno, cuando se asumió, encontraron irregularidades e ilegalidades y eso es lo que se busca también en contrapartida sostener ante la justicia. Vamos a compartir las declaraciones de Rodrigo Ferrés. Cuando asumimos el gobierno nos encontramos con una situación ilegal e irregular en el manejo de las áreas públicas del puerto de Montevideo por parte de las administraciones anteriores. Lo cual, a todas luces, ha sido una vergüenza. Nosotros realizamos un profundo acuerdo, celebramos un profundo acuerdo muy bueno para el país, en el cual, en primer lugar, lo que hicimos fue ajustar la operativa portuaria en las áreas públicas, lo que tiene que ver con contenedores a derecho, porque se había violentado por parte de las administraciones anteriores la ley de puertos y se había permitido funcionar a una empresa por fuera de la ley. Se permitió a una empresa operar contenedores sin un título habilitante de la ley de puertos. Y lo vuelvo a reiterar, las administraciones anteriores permitieron, durante más de 10 años, en desmedro del Estado uruguayo, que es parte de Terminar Cuenca del Plata y Dueña, permitieron por fuera de la ley, en forma irregular, la instalación de una terminal de contenedores, lo cual no solo es irregular, sino que es una vergüenza. Una empresa que presta servicios de contenedores a través de un decreto de almacenaje o de tarifas, no habilitado por ley, a ver si me entienden, no habilitado por la ley, no contemplado en la ley de puertos. Presenta Laboratorios Microzules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microzules. La confianza se conquista con calidad certificada. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a seguir. Gracias por ver el vídeo.